El Ceuta regresa al Estadio Municipal Vicente San 17 años después para medirse este próximo domingo al Club Deportivo Don Benito en el partido correspondiente a la 27ª jornada de Liga. Y es que la última vez que el extinto Ceuta visitó el feudo donbenitense fue un 20 de febrero de 2005 en el partido correspondiente a la segunda vuelta. En aquella ocasión el Ceuta saltó el Vicente San y se llevó el partido con un solitario gol de Diego Reyes en el minuto 57 del choque. En aquella ocasión los caballos salieron al verde con Jaime, Decoz, Platero, Alberdi, Sandro, Juanma, Diego Reyes, Tejero, Alfonso, Berruezo y Sergio Sestelo. Y en la segunda parte intervinieron Nacho Alfonso, Críos y Tati Maldonado. Por aquel entonces el conjunto Ceutí llegaba a la 24ª jornada como segundo clasificado a uno del Marbella y tras ganar al conjunto extremeño asaltó el liderato del grupo cuarto de segunda división B al colocarse con 45 puntos, dos puntos por cierto más de los que tiene en la actualidad, habiendo disputado dos partidos menos por entonces por lo que tenía mejores estadísticas. De esta forma donbenitenses y ceutíes se volverán a ver las caras en Don Benito 17 años después, con objetivos muy distintos en esta ocasión, ya que mientras que el Ceuta busca consolidarse los puestos de ascenso, los extremeños intentarán puntuar para alejarse de la primera división.